En este vídeo tomaré una de las imágenes de referencia que buscamos en el anterior vídeo y probaré a explorar distintos diseños y conceptos. El motivo por el cual hacemos esto en vez de pasar a ilustrar el libro directamente es que quiero asegurarme de que mi mundo queda bien establecido antes de añadir los detalles. Como puedes ver en la pantalla, he escrito tres grupos de edad distintos. Uno es de edades comprendidas entre 4 y 7, otro entre 6 y 9 y otro entre 10 y 12. Yo usaré formas muy simples para niños pequeños e iré añadiendo más detalles a medida que sube el grupo de edad. Quiero compartir contigo este proceso para que puedas ver cómo afronto estos dibujos. Mientras aboceto, pienso en la forma triangular o casi piramidal que tiene este árbol. Tan solo estoy probando líneas y formas distintas para ver si funcionan o no. Cuando tú pruebes esto, procura hacerlo de manera muy suelta. No apliques mucha presión al pincel y no lo pienses demasiado. Tantea el terreno. Como dije en el anterior vídeo, me pregunto cosas mientras aboceto. Y pienso constantemente en mi mundo y en el aspecto que le quiero dar. Tú haz lo mismo cuando abocetes. ¿Qué propiedades físicas tiene este árbol? ¿Qué elementos icónicos ayudarían a identificarlo como un árbol que pertenece a mi mundo? ¿Qué tipo de cosas se verían en un paisaje típico de mi mundo? La casa de los osos será uno de los elementos clave que vería en el paisaje de mi mundo. Además de los abetos del bosque. Los árboles pueden marcar la diferencia. Los abetos suelen denotar que hay una amplia zona boscosa. Pregúntate cómo se desplazan los personajes que viven en tu mundo. Como son animales, a mí me gustaría que fuesen caminando. Pueden andar, pueden correr. No quiero que haya coches o cosas así en mi mundo. ¿Cómo sería la arquitectura de mi mundo? Los osos viven en una zona boscosa. Así que todo estaría fabricado con madera y tendría este aspecto rústico. Y pregúntate también por el color y la iluminación. Algo que veremos más adelante en el curso. Debes considerar todo esto mientras estés abocetando. Como ves, el árbol que he dibujado está muy simplificado. Lo he dividido en tres formas distintas. La copa, la parte central y la parte inferior que es más ancha. Prefiero trabajar de esta manera tan simple. Como es para niños pequeños, no quiero añadir mucho detalle. Pero sí que probaré a dibujar otro árbol más, pues este quizás sea demasiado simple. Es importante que no pierdas el estilo, sobre todo al trabajar para varios públicos distintos. No copies en exceso la referencia o estilices demasiado. Podrías acabar desviándote de tu estilo o del tono de la historia. Debes procurar que, al ver este árbol, se sepa claramente que ha sido creación tuya. Voy a probar otro concepto. Me gusta este árbol, pero probemos otra cosa distinta. Quiero probar diseños diferentes para este mundo. Cuando estés en esta fase de exploración, te recomiendo que consideres el aspecto de tu mundo. Prueba a hacer varios dibujos. Y no te preocupes. Cuantos más hagas, más probabilidades tendrás de encontrar un estilo que te convenza. Te recomiendo fijarte en las referencias tanto como puedas. Cuando intentas crear cosas de tu imaginación sin tener ningún tipo de referencia a mano, te das cuenta de lo difícil que es dibujarlas sin tener una imagen de referencia. Descubres que lo que tenías en mente no acaba quedando todo lo bien que pensabas. Aunque ahora mismo estoy creando algo demasiado estilizado, estoy prestando mucha atención a la imagen de referencia de la izquierda. Eso me ayuda a probar otros estilos. Si no tuviera esta base de la que partir, me sería muy difícil dibujar el árbol desde cero. Podría, pero no quedaría tan bien. Fijarte en objetos de la vida real es importantísimo. Hay tantos colores distintos que puedes obtener de esas imágenes que te servirá de ayuda para mejorar el boceto en gran medida. Estoy usando un pincel angular para obtener estas líneas gruesas. Puedes variar el tamaño del pincel y usar el que mejor te convenga. No tienes por qué usar el mismo pincel que use yo. A mí me conviene usar un pincel angular, pero eres libre de probar otras cosas. Me gusta tener activadas la dinámica de forma y el pincel doble para obtener un trazo parecido al de un lápiz. Esta vez has visto que he dibujado una forma en vez de tres formas distintas. He querido probar algo aún más simple. El siguiente boceto que haré será para un público ligeramente de más edad. Quiero probar algo que tenga un poco más de detalle. Voy a tratar de darle más dimensión. Más elementos que parezcan tridimensionales. Los bocetos que hice para el menor grupo de edad eran muy planos. Buscaba la mayor simplicidad posible en la cantidad de formas. Ahora que estoy creando algo para un grupo de edad algo mayor, voy a añadir más detalle, más ángulos, más carácter. Digamos que le estoy dando más vueltas a este boceto. Intento ver cuánta información más puedo agregarle al boceto. Esta versión será más estilizada. Al fijarme en la imagen de referencia, las hojas se están apuntando hacia arriba, como una especie de forma de V ancha. Estoy procurando que se note eso en mi dibujo. Voy a ensancharlo un poco. Puedes pulsar CTRL-T para transformar el objeto. Me gusta la anchura y el grosor que tiene ahora. También le he dado un poco de carácter con esta inclinación hacia la izquierda. Así no parece que está totalmente recto. Tienes que pensar en tu mundo cuando estés abocetando. ¿Qué aspecto tienen los árboles en él? También le voy a añadir un tronco sólido y quizás algo de detalle, pero no mucho. Me estoy fijando en la versión que he hecho para el menor grupo de edad y he copiado un poco ese estilo en este boceto nuevo. Se notan las tres formas. La copa, la forma central y la inferior. Que es más ancha. Sin embargo, he cambiado el árbol lo suficiente. Digamos que tiene otro tono. Y ahora le estoy añadiendo algunas líneas. Esta es la diferencia a la que me refería. Tú deberías explorar este enfoque antes de pasar a ilustrar los dibujos definitivos. Como hice antes con el menor grupo de edad, voy a probar a hacer dos bocetos distintos. Este árbol está muy bien, pero creo que parece de otro planeta. Quizás tiene demasiados detalles o no es lo que busco para mi estilo. Será mejor que pruebe otro concepto a ver si funciona mejor. Mantendré varias de las decisiones estilísticas que tomé en el primer boceto, el que está a la izquierda. Quiero esa sensación de tridimensionalidad con esas líneas tan oscuras que parecen dar a entender que estamos viendo el reverso de las hojas. Sin embargo, probaré otra forma distinta. En este caso, estoy creando algo más ancho, más grueso y más pesado. También quiero probar a añadir un poco de detalle, pero no demasiado. Reduciré la opacidad de esta capa. Crearé una capa nueva y dibujaré por encima. Esto me puede servir de base sobre la que redibujar usando líneas más gruesas. Lo que intentaré será una especie de mezcla entre el árbol de arriba y el de la izquierda, solo para ver si funciona. Prueba estilos diferentes. Mezcla dos conceptos y comprueba si funciona. Voy a añadir un poco de detalle, pero no mucho. Ahora que he terminado con este concepto, procederé a crear los bocetos para el último grupo. Quiero añadir más detalle, ya que es para un grupo de edad mayor. Antes, ocultaré todos los otros bocetos y dibujaré en un lienzo más grande. Así tendré más espacio. Estoy pensando en cómo debería diseñar este árbol. Creo que voy a ir a saco. Optaré por formas estrafalarias. No me pondré límites. De todas formas, esto es un boceto rápido. Podría definirse como un croquis menos definido. Básicamente, un delineador rápido del árbol, aunque con más detalle que en los bocetos anteriores. He reducido la opacidad de la capa y en una nueva capa voy a volver a delinear el árbol. Consideraré la cantidad de detalle y dónde voy a añadir la mayor cantidad de información. Me gusta delinear por encima de mis bocetos ya creados. Digamos que tengo una base, un esqueleto de lo que quiero dibujar. Sobre ella, puedo dibujarlo todo con paciencia y con una mayor precisión. Suelo dar dos pasadas antes de quedarme con cualquier línea en el lienzo. Por supuesto, siempre tengo una mano preparada para pulsar Control-Z por si tengo que deshacer rápidamente un error que haya cometido. Me gusta la idea de dibujarle al árbol un tronco muy fino que apenas se ve entre las hojas. Ahora voy a dibujar estas ramas, pero de manera suelta. Tan solo busco romper la silueta y probar algo diferente. Verás que estoy dibujando por capas y estoy añadiendo hojas por encima de otras. Esto da la ilusión de profundidad y es un detalle añadido. Estoy añadiendo tanto follaje como pueda para que el árbol se vea tupido. Este árbol no serviría para un público más joven. No se entendería de manera clara. Al ver todo este detalle que estoy añadiendo, seguro que puedes entender la diferencia. Hay mucha más información. Ahora que he terminado con este boceto, voy a visualizar las capas de los otros bocetos para comparar las diferencias. aquí están todos los árboles juntos. Observa todo el detalle que tiene el último árbol. Si te fijas en los primeros que dibujé, verás que son mucho más simples. Cuando vayas a ilustrar tu propio libro infantil, no te saltes este paso. Experimenta con estilos distintos y comprueba lo que funciona y lo que no. Voy a añadir un poco de color para ver qué puede quedar bien y qué no. Tengo curiosidad por ver cuánto detalle podré añadir cuando pase a ilustrar el libro. En este punto, lo que me interesa es ver todos mis bocetos juntos con todos los estilos y comprobar con cuál podría quedarme y qué estilo podría servirme. Otra cosa que te recomiendo es intentar mostrar estos bocetos a tu público. Enséñaselos a niños de distintas edades. Fíjate en sus reacciones y pregúntales qué opinan. Pregúntales cuáles les parecen mejor. Te podría ser muy útil. Digamos que ya tienes los personajes definidos y ahora intentas averiguar el estilo de los objetos. Haz la prueba. Pero debe ser antes de ilustrar el libro para que así sepas si vas en la dirección correcta. Para el siguiente árbol voy a usar un único color sólido. Voy a intentar recrear un degradado muy sutil de claro oscuro de abajo a arriba. Quiero ver si eso funciona y si quedaría bien en el libro. Con un pincel grande con bordes suaves y la función de pincel doble activada voy a añadir un trazo sutil que vaya de la copa hasta el pie del árbol. Si te fijas en la referencia verás que el árbol es más oscuro por abajo debido a la sombra. Trato de representar eso en el boceto que he creado. Para estos otros bocetos voy a usar la misma paleta de colores que es bastante básica pero añadiré más detalle y quizás algo de sombra. voy a empezar a pintar el boceto de la derecha. Probaré a pintarlo de manera parecida y la paleta también será muy parecida. en una capa nueva empezaré a añadir la sombra sería como un detalle extra. Puedes asignar a la capa el modo multiplicar o superponer el que prefieras. Si optas por multiplicar se verá menos saturada y si optas por superponer se verá más clara y con una mayor saturación. Depende de tus preferencias. Prueba ambas opciones. Yo suelo usar superponer para añadir los toques de luz pero también la uso a veces para las sombras. Quédate con el que más te guste. Yo voy a optar por multiplicar no quiero que se vea demasiado claro. He elegido el modo superponer y voy a añadir toques de luz al árbol. Digamos que la copa y la parte central del árbol estarían proyectando una sombra sobre la inferior. Los toques de luz los estoy añadiendo hacia los bordes exteriores. Ahora que he terminado de añadir el detalle que quería a estos bocetos echemos un vistazo rápidamente. Los de arriba son muy básicos muy simples muy planos. Los de abajo tienen más dimensión. En cuanto al último boceto para niños de más edad añadiré probablemente más detalle aún. Como hay mucha información en el propio dibujo no sé qué cantidad debería agregar. No quiero complicar mucho los colores así que iré probando a ver. Ahora añadiré las sombras en una capa nueva. Ahora añadiré los toques de luz. Obviamente he elegido el modo superponer. No te olvides de elegir este modo si vas a añadir toques de luz. Solo daré unos trazos ligeros nada demasiado cargante. Ya hay demasiada información con las hojas y los propios contornos. En una capa nueva con modo multiplicar añadiré las sombras. Ya estoy conforme con estos bocetos. En el siguiente vídeo tomaré dos de los bocetos que más me gusten y comenzaré a definirlos aún más con un mayor detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!